Muy bien, disculpan por los minutitos que les robo siempre, vamos a continuar trabajando con lo que venimos nosotros abordando, teníamos las técnicas de discusión, ¿verdad? Fue acá donde nosotros comenzamos a trabajar y tenemos que dentro de las técnicas de discusión puede estar con o sin audiencia, dijimos en su momento, ¿verdad? Que puede haber un moderador o en algún momento de acuerdo, ¿verdad? A la situación que se dé, por ejemplo, con esta técnica, es como lo vamos a establecer. Las formas de discusión, pues van a ir variando según las técnicas aplicadas, acá vemos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Las formas de discusión, está el Philips 66 y hay otros que le llaman 666, ¿verdad? Habíamos desarrollado esa parte. También tenemos, ¿verdad? Ahora el foro y me parece que en el foro habíamos terminado de trabajar. El foro regularmente es utilizado por muchas personas para poder llevar a cabo algún tipo de información selectiva. Les decía que ustedes más adelante, ya el otro año, se van a dar cuenta que van a haber muchos foros, muchos panes, muchas discusiones para las personas que van a integrar en este caso algún cargo, algún puesto político. Que regularmente es cuando nosotros lo vemos, a veces se hace así a público abierto, ¿verdad? En un parque, en una zona, en un salón, en un lugar en específico. Otras veces, pues nosotros vamos a ser invitados, ¿verdad? Para estar participando en alguno de ellos o en su momento, pues se pueden dar por este radio o televisión. Luego habíamos abarcado, ¿verdad? De un panel. Un panel es cuando un grupo de expertos trata un tema entre ellos ante una audiencia. Que son ocasiones, ¿verdad? Que se pueden establecer, por ejemplo, para exponer un tema. ¿Qué tema? Nosotros mejores que nadie conocemos, ¿verdad? La relevancia que puede tener ciertos temas para la educación, para la familia, para la salud, entre otros elementos. Y este panel de las personas lo que hace, ¿verdad? Es que exponen el tema. Después de que hayan expuesto el tema como tal, ¿verdad? Pues se desarrolla esa parte de la discusión que puede darse entre el público, con ellos o entre ellos, ¿verdad? En algún momento determinado. Regularmente siempre hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Que existen paneles, paneles de críticos, paneles de expertos, algún panel de comentarios, por ejemplo, si fuera de deportes. Entonces todos hacen, ¿verdad? Su presentación en cuanto a los puntos que se estén tratando. Ya sea un punto, por ejemplo, si nosotros vemos a un panel de críticos en relación a un juego deportivo, pues lógicamente, ¿verdad? Se van a dirigir a ese aspecto como tal. Llamamos expertos porque en su momento van a estar establecidos, ¿verdad? En algún campo, en alguna rama del tema que se esté abordando. Y entonces ellos mejores que nadie, pues manejan y conocen, ¿verdad? Sobre el tema. Por ejemplo, usted cuando escucha un juego deportivo por la radio, usted escucha, ¿verdad? Que la persona dice, viene y le pasa la pelota al siguiente jugador y hace una técnica, pero y entonces le está diciendo a usted que es lo que está ocurriendo. O sea, él ya conoce, él ya maneja ese tema y por eso es que nosotros vamos a establecerlo como personas expertas en la materia. Usted, por ejemplo, escucha una conferencia de prensa, ¿verdad? Pero donde los panelistas, es decir, las personas que van a disertar, son doctores y le van a hablar a usted, ¿verdad? Sobre, no sé, la viruela, sobre el sarampión, sobre el cólera, el rotavirus, etcétera. Pero ellos son expertos en esa materia. Entonces, lo que hacen es informar y exponer al público sobre un tema determinado. Eso es con el panel. Para la mesa redonda, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es un sentido así, figurado y al mismo tiempo literal. Porque una mesa redonda, pues nosotros conocemos como tal, ¿verdad? Una mesa así, literal, redonda. Y que entonces alrededor de ella, ¿verdad? Vamos a encontrar a varios participantes. Nos dice entonces, es cuando un grupo de personas expertos en algún ámbito común, siempre va a haber una persona experta, ¿verdad? En ello. Se reúne a conversar de un tema específico. Puede ser trozo más miembros. Entonces, generalmente, no sobrepasa los seis integrantes porque entonces ya es considerado, ¿verdad? Como otro elemento. Regularmente se utiliza, por ejemplo, esta técnica de discusión para poder establecer algunos puntos. Y entonces todos los involucrados, vuelvo a repetir, ¿verdad? Son expertos en la materia. La situación es que es una mesa redonda. La mesa redonda proviene, ¿verdad? De origen, este, de la monarquía. En donde ustedes se recuerdan la película del rey Arturo, ¿verdad? Y todos los súbditos que él tuvo. O sea, él siempre los vio como una parte esencial en donde él establecía, ¿verdad? Que no debería de existir un rango, sino todos tendríamos que colaborar en el poder. Y entonces, por eso es que se establece como una mesa redonda. O sea, aquí no hay, este, una superioridad. No hay distinción, ¿verdad? En la posición que cada uno ocupa. Porque lo veamos de la perspectiva que nosotros tengamos. Siempre vamos a ver a las personas en la misma posición. Entonces, por eso es que surge, ¿verdad? Como tal, esta mesa redonda. Dice, cada quien tiene su punto de ver el tema y lo expone. Sin que ello implique, oígase muy bien, una controversia. Sino que enriquezca la discusión que se da entre sí. Por eso les decía, ¿verdad? Aquí no es saber quién gana y quién tiene el poder y quién habla mejor. O quién no, este, sabe expresarse, ¿verdad? Sino todo mundo da su punto de vista. Por esas situaciones que tiene, esa relevancia de la cual nosotros estamos hablando. Y por eso es de que hace la distinción, ¿verdad? De la mesa como tal. En donde no hay, es que el que está en el centro, ¿verdad? Es el que manda y los que están al lado son los que escuchan, ¿verdad? No, aquí no hay posición alguna. Porque en este caso, pues la misma posición establece que no hay superioridad. Dice como tal. Cada uno va a ampliar al respecto, ¿verdad? La visión, su opinión, el asunto que va a tratar, la forma en que lo va a discutir. Entonces, aquí la presentación es válida, ¿verdad? Para todos. La discusión se da en un ambiente de informalidad, pero responde a un orden. En este caso, vuelvo otra vez a insistir en esa parte, ¿verdad? No es que yo vaya a hacer tres mesas redondas, ¿verdad? Aquí con los compañeros. Entonces, voy a colocar a Alan, a Allison, a Edgar, a Elia, a Hans. Y entonces va a decir, ¿verdad? Bueno, pero ahora, ¿quién nos va a dirigir, verdad? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a establecer cómo se va a llevar a cabo? En este caso, todos van a conocer los mismos lineamientos y todos van a participar exponiendo su punto de vista. No vamos a establecer, ¿verdad? Ah, pero yo creo que el que sí sabe muy bien, ¿verdad? Es cerca. Ah, entonces, aquí, Allison, vamos a sacarla del grupo, ¿verdad? Porque no conoce nada. No. No, todos estamos para enriquecer el tema, que es el fin primordial que se establece. También nos dice que no está previamente establecido. Por los expertos deben respetar la palabra del otro o añadir elementos entre ellos. Nosotros regularmente siempre estamos en esa solicitud, ¿verdad? De pedir la palabra. No estoy hablando y habla al mismo tiempo, ¿verdad? Este, Kaylee, está hablando Jennifer, está hablando Camila y también a Sophie, pero este, como también quiere hablar Hillary, ¿verdad? Ya está gritando y entonces no nos escuchamos ninguno, ¿no? O sea, todos vamos a tener una participación dentro del mismo, este, la misma discusión que vamos a tener, cediendo el espacio, la palabra, ¿verdad? El tiempo para que la persona pueda, este, presentar su punto de vista o exponer el tema que se esté abordando, que ese es el fin primordial de la mesa redonda. Luego tenemos el seminario y el seminario dice, al trabajar en un grupo determinado se habla de seminario y se realiza de modo oral. Se debe elegir un tema con antelación y prepararlo para el momento en que se va a exponer. Ya será, eh, más adelante, ¿verdad? En una audiencia cuando, en este caso, se pueda escuchar a una persona de, este, dar a conocer su trabajo. En este caso, los que están en sexto primaria tendrían que desarrollar el trabajo de seminario a final, ¿verdad? De la etapa. El seminario como tal comprende la investigación de un tema, un tema que genere un impacto, un tema que le deje a usted una enseñanza. Y en este caso, después, ¿verdad? De que usted investigó, de que usted analizó, que colocó todas las partes que comprende una investigación. Por ejemplo, llámese una portada, una introducción, un índice, un contenido, algunas estadísticas, algunas imágenes, algunas gráficas, conclusiones, recomendaciones, un análisis personal, ¿verdad? De la investigación que abordó, la tiene que dar a conocer en una exposición como tal ante un público, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de un seminario. Les decía, los que están regularmente en sexto, hacen seminario, porque el seminario es el ciclo de un cierre que se va a tener. Y como ya los que están en sexto van a terminar la primaria, entonces hacen un seminario. Cuando usted va a estar en básico, pasa usted por primero básico, por segundo básico, y trabaja usted en tercero básico, otro ciclo de seminario. Y hace la misma función, ¿verdad? O sea, hace una investigación completa, en donde lo que hacemos es ir a leer, ir a analizar, ir a investigar lo que otros autores dicen sobre un tema, ¿verdad? Colocando, pues, ciertas normas de redacción. Más adelante ustedes van a conocer, por ejemplo, sobre las normas APA. ¿Qué significa, verdad? La Asociación de Psicólogos Americanos que establece que debe de existir una redacción establecida en dándole el origen y el lugar a la persona que habla, ¿verdad? Sobre cierto tema, por ejemplo, usted va a ir a investigar cuáles son las técnicas de investigación, de discusión. Ah, bueno, está el foro, está el panel, la mesa redonda, y usted viene, ¿verdad? Y lo selecciona todo, y lo copia, y lo pega. Eso no es investigación. Investigación es que usted lea qué fue lo que dice el autor que es el panel, para qué sirve, cómo se desarrolla, y luego que usted coloque el nombre del autor de donde usted extrajo la información. Eso es una norma APA. Y para realizar una investigación en seminario, existen muchas normas que nosotros tenemos que involucrar. Entonces, le decía, se hacen a cierres de ciclo, para primaria, para básico, para diversificado, cuando usted está en la universidad, si usted estudia una carrera técnica de tres años, ¿verdad? Se hace un seminario, y se hace un seminario, solo que ese es grande, y ya se llama tesis cuando la persona se va a graduar en la universidad, ¿verdad? Entonces, vean, esta investigación, o esta parte de la técnica de discusión, es importante que ustedes la manejen. Y regularmente, vuelvo a repetir, ¿verdad? Es lo que compete a un seminario como tal. Luego tenemos otra técnica, que es el simposio. El simposio nos establece, dice, es cuando un tema se examina exhaustivamente, y es presentado por un grupo de expertos calificados. Puede ser de tres a cuatro. Quienes en una sesión dan a conocer puntos de vista acerca de un tema. En este caso, respetando un orden de presentación. Entonces, regularmente, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a exponer un tema, pues todos sabemos cómo vamos a tener esa línea, ¿verdad? Usted va a armar un grupito, y entonces usted va a armar un grupo de simposio. Va a estar involucrada Sofía, María, Keil y Camila, ¿verdad? Entonces, ellas cuatro van a presentar un tema. Y en este caso, ya cuando lo presentan, ¿verdad? Cada una sabe el orden de la presentación. Entonces, va a decir Sofía, bueno, yo voy a ser la primera en exponer, luego continúa María, luego Keil en tercer lugar, y en cuarto Camila. Entonces, cuando termine de exponer Sofía, pues ya sabe, ¿verdad? Que continúa María. Y no va a decir en este caso, ¿verdad, Camila? O sea, ¿en qué momento me toca, verdad? Y yo, ¿en qué lugar voy? En plena exposición, ¿verdad? No, sino cada uno sabe el orden que va a llevar. ¿Por qué situación? Porque el punto que se vaya a abordar en un momento determinado, pues lleva un orden, ¿verdad? Yo no les voy a venir a decir a ustedes que vamos a hacer una receta, y les voy a explicar cómo vamos a hacerlo, los pasos, y luego cuando, y les voy a decir, bueno, entonces preparémonos, ¿verdad? Y cuando voy a empezar a pedir los ingredientes, no hay ingredientes, ¿verdad? Entonces, no. O sea, todo es un orden específico. Un simposio dura aproximadamente 15 minutos por persona, dando la importancia y la relevancia del tema que vaya a exponer. Dice, se debe tomar en cuenta el asunto a exponer. Es un tema complejo, y por lo tanto, por eso es que se lleva un experto, ¿verdad? En el conocimiento para dar la importancia de lo que se esté hablando. Y que no empiece, ¿verdad? A platicar. Hay personas que dicen, miren, y cuando yo me fui de viaje, y usted estaba en un simposio de, no sé, se me ocurre de establecer el cambio climático. Y usted va a empezar, ¿verdad? Y cuando yo viajé, ustedes, a la playa, y qué bonito. Miren que yo fui a las playas de Cacún. Y esas playas, qué hermosas estaban. Pero hay un risco, ustedes. O sea, no, eso no tiene nada que ver. O sea, voy a llevar a un experto para que me hable del tema que yo estoy hablando, ¿verdad? Si yo voy a ir a escuchar a una persona que me va a contar su vida, entonces mejor, este, pues no sé, ¿verdad? Si me interesa su vida, lo voy a ir a escuchar. Y si no, entonces no. Pero un simposio como tal, o sea, nos busca darnos a conocer información importante. Y llegar a una conclusión, ¿verdad? De establecer si lo que estamos hablando es bueno, qué impacto tiene, si tiene un impacto positivo, si tiene un impacto negativo, algunas ventajas o desventajas de poderlo presentar, etc. A eso se debe como tal. Entonces, estas personas pueden ser profesionales de diferentes áreas, ¿verdad? Como estamos hablando que son expertos, pues van a ser en diferentes áreas. Pero que en un momento determinado tienen, ¿verdad? En común el tema que vamos a hablar como tal. Y eso es el simposio. En este caso, ¿verdad? Podemos observar aquí, están los expertos y están todos los, está toda la audiencia. ¿Verdad? O los oyentes como tal para desarrollarlo. El simposio dijimos en su momento, ¿verdad? Que son personas expertas como tal. Así que el tema que vayan a abordar regularmente, ¿verdad? Siempre es un tema de interés para todos. Yo les mencionaba, por ejemplo, la tendencia que tiene, ¿verdad? El calentamiento global. Porque en este caso, ese problema no nos está cargando solamente aquí a los de Guatemala, a los de Quetzaltenango, ¿verdad? Solo a Centroamérica. No, o sea, eso es en todo el mundo. Y por lo tanto, es un tema de interés. Es un tema de impacto porque si nosotros no hacemos nada por frenar esta situación, pues vamos a llegar, ¿verdad? A cuestiones muy malas y negativas para el ser humano. Entonces, se me ocurría esa parte, ¿verdad? Como simposio. Pero en este caso, pues, como su nombre lo indica, es un tema que sea de interés para las personas como tal. Muy bien, y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Esas son las técnicas que competen a lo que es como tal el área de la discusión. Técnicas, hay muchas, son infinitas las técnicas que se puedan trabajar grupales. Pero en este caso, como nosotros nos estamos entrando, ¿verdad? A técnicas que involucra la discusión. Entonces, Filip 66, foro, panel, mesa redonda, seminario y simposio como tal. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No te eche. Muy bien, gracias por responder, ¿verdad? Porque ya les dije, si no me voy a sentir en sesión espiritista. ¿Estás ahí, Camila? ¿Estás ahí, Kelly? ¿Verdad? No. Por favor, vamos a responder. Entonces, ahora lo que nos compete es trasladar la información de cada una de las técnicas a nuestro cuaderno. De ser posible, las vamos a ilustrar cada uno. Yo recibí una tarea de alguien, no menciono jamás quién, ¿verdad? Pero yo les dije muy claramente. Si me envían una imagen, pues yo voy a suponer, ¿verdad? Que solo hice una parte de la tarea. Porque imagínense si yo trabajo en mi cuaderno, por ejemplo, estas técnicas. Mínimo, yo abarcaría la mitad de una hoja con esto, porque lo voy a ilustrar. Otra, la otra mitad de esa página ya sería una hoja. Una página. En esta otra página estamos hablando de dos hojas, ¿verdad? El cuaderno. Aquí voy a abarcar otra página. Y aquí cumplo la otra, ¿verdad? Entonces, son cuatro hojas. Por lo tanto, yo considero que si una imagen que yo vaya a cubrir de mi cuaderno, voy a tomarla por página, ¿verdad? Entonces, tendrían que ser cuatro imágenes. Y en su mayoría me están mandando una sola imagen, ¿verdad? O sea, se supone que eso no es la tarea. Y otros lo que están haciendo es que solo están tomando capturas de lo que yo estoy explicando y lo están enviando. No, dice claramente, copie en su cuaderno los temas vistos en clase. Así que, por favor, le voy a suplicar que trabajemos sobre ello. ¿Y con qué letra escribimos en lenguaje, chicos? Por favor, ustedes me indican. Encarta. Muy bien, así es. Encarta. A muchos no nos gusta. A ver, dice, ay, no, señor, es que mire, a mí no me queda esa letra. Sí, pero es que tenemos que aprender a escribir en letra carta. Cuando usted vaya a hacer su firma, en algunos años, usted tiene que escribir en letra carta su firma, ¿verdad? No escribe usted su firma en letra molde. Entonces, tenemos que aprender a escribir en letra carta, por favor. Muy bien. Les dejo estos minutos que nos restan. Ya no son muchos de todas formas, pero igual tenemos un próximo periodo en donde vamos a trabajar y a concluir con esta fase, por favor. Trabajemos. Gracias. Dime, Kaley. Disculpe, señor, hubiera que no entendí cómo explicó. ¿Es solo copiar lo que acabé de compartir o copiar todo lo que? Vamos a copiar todo lo que compete, en este caso, a las técnicas de discusión. Ilustrar. Sí, así es. Ah, bueno. Desde las técnicas de discusión, todas las formas. Sí, 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 por favor. De aquí adelante, ¿verdad? Sí. 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 ¿Sí? La persona que le esté hablando a un grupo, ¿verdad? Sí. 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 es sin audiencia, ¿verdad? Porque solamente es entre dos personas. Gracias, Tichir. Muy bien. Gracias, Tichir. Gracias, Tichir. Gracias, Tichir.